que es el tema del presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros, Diversidades, Telas y qué más. Contá, no, Felipe, un poco de eso, por favor. Querido equipo, queridos oyentes, esta semana hubo un recambio ministerial. El diario La Nación lo tituló como un cambio de ministerio de adrenalina cero, que a nadie le importaba absolutamente nada. Asumió a Yelén Messina como ministro o ministra de las Mujeres Igualdad. Y Género. Yo intentaré probar en estos dos minutos que sí realmente es de mucha, mucha adrenalina, como me dio a mí cuando me puse a leer. Yo ya creo que te voy a tener que pagar el cardiólogo cada vez que analizamos estas notas. Es un ministerio, queridos oyentes, que tiene una estructura de tres secretarías y seis subsecretarías. Estos son datos a abril y mayo. Mil cuatro empleados. Desde su creación fue tomando un empleado por día si contamos domingos y feriados. Wow. Doscientos once asesores que no sabemos qué asesoran. Es la repartición que más gente incorporó desde su creación. ¿Saben cuántos entraron por concurso público por saber del tema? Quince personas. O sea, hagamos mil cuatro menos quince, ¿no? En perspectiva de... Perdón, me río para no llorar, ¿eh? Llorar. No, bueno. Porque realmente da para llorar con esto que te voy a contar ahora. En perspectiva de género se gastan dos billones de pesos anuales, según datos oficiales, ¿eh? Esto me daría trece mil millones de dólares por año a dólar oficial. En Suiza, en Dinamarca, no, en Argentina, Carlos. En Argentina, vamos a ponerle rostro, vamos a no tomarlo en chiste, vamos a ponerle rostro de dolor, vamos a ponerle carne a esto. ¿Por qué qué está pasando ahora? El 40% de los argentinos no tiene cloacas. La mayor cantidad de enfermedades en el mundo se transmiten por no tener cloacas. 16 millones de personas en Argentina no tienen cloacas. 10 millones no tienen acceso a agua corriente. Un millón de personas no tiene baño ni letrina. Hace sus necesidades en el pasto, en donde fuera. Dos millones de personas pierden cerca de tres meses al año buscando agua. Entre tres y seis horas por día a buscar agua en baldes. Perdón, esto no es África, ¿no? No, no, no. ¿Me estás contando? 3,8 millones de hogares hacen falta en Argentina. Hay un estudio en México de una universidad mexicana que dice que el mejor elemento, herramienta para luchar contra el femicidio es viviendas dignas. Claro. Acá el femicidio aumenta. Con toda esta guita todavía no resolvimos ningún femicidio o homicidio de mujeres. Fueron aumentando. Fueron aumentando. Es decir, tengo muchas dudas, una sola certeza tengo. Me puse a hacer cuentas. ¿Qué se podría hacer con el dinero que el Estado dice que gasta en un año en perspectiva de género? 50.000 kilómetros de cloacas. Yo busqué cuánto sale a ser un metro de cloaca en Mercado Libre. Lo multipliqué, 50.000 kilómetros de cloacas. Seis millones y medio de pozos de agua. 500.000 casas de dos dormitorios. Es decir, en cinco años se habría solucionado el tema habitacional en la Argentina. Y quise meterme en esto. 800.000 quimioterapias. El remisero que a nosotros nos llevaba a nuestra zona se murió porque en un hospital público se le demoraba mucho la quimioterapia. Le estamos poniendo rostro. Y realmente no nos hace absolutamente nada de gracia. ¿Te puedes repetir la cifra? ¿La cifra? ¿El gasto que significa para el Estado? El gasto son dos billones de pesos anuales. Tuve que googlear para ver cómo se traducía. Son cerca de 13.000 millones de dólares anuales. Según cifras del Estado, no nuestras. No del diario. Entonces, hay gastos que son superfluos en cualquier lugar del mundo, en nuestra casa. Pero hay otros que claman al cielo. Que claman a la patria. Que claman a nuestros hijos. Que claman a nuestros ancestros a los que han forjado este país. Cuesta creer, a mí me cuesta creer que los oyentes saquen su conclusión si esto es solo impericia o simple inutilidad. Esto es abrumadoramente inmoral. O sea, si no me fallan los cálculos, son 7.000 millones de dólares. 13.000 millones de dólares. A dólar oficial. Vos lo estás diciendo a dólar de la calle. Al blue. Fui más bueno. Yo tomé todos los datos del Estado. Señores, lo que es increíble es que nosotros nos banquemos esto. Y si nosotros lo sabemos, lo saben todos, lo saben todos los gobernantes. Es abrumadoramente inmoral. Esto algún día va a aclamar al cielo. Que un chico se muera por no tener cloaca, le estemos gastando en estas pavadas, es abrumadoramente inmoral. Perdón, y agrego algo, ¿no?